¡Suscríbete! ¡Cuando allá se llame, yo responderé! ¡Cuando allá se más se vista! ¡Y mi nombre llame, yo responderé! Resucitarán todos los ojos que duermen en Jesús Las delicias celestiales a gozar Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz Para mí también habrá un dulce hogar ¡Cuando allá me llame, yo responderé! ¡Cuando allá se más se vista! ¡Y mi nombre llame, yo responderé! ¡Trabajemos más con Cristo, pregolando su amor! ¡Mientras dure nuestra vida terrenal! ¡Y al fin de la jornada con los santos del Señor! ¡Entraremos en la patria celestial! ¡Cuando allá, me llame, yo responderé! 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 Gracias.